El señor Matamoros compuso esto, le dice así Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto enjono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendición Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mañana por la mañana Negrita Negrita yo no quiero sufrir Me voy a cambiar el nombre Te juro que yo me vuelvo Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Me voy mi santa Me voy manta Tengo que irme Te luo Te apete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.